Estos suscriptores son otro rollo con nosotros, Bebeturas con Marlene. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Ah, siente que no. Pero sexa. Hey, te atinaron, papá. ¿Cómo sabían ellos que ya te venía comiendo la tripa vos, Malo? No sé, yo pensé que iba a parar el saipillo para comprar pupusita. Es que no es tu cumpleaños. Hey, Malo. En serio, no te aburren las pupusas. Bueno, las de Marlene es que no te aburren, esas que venden allá, pero no te aburren comer tantas pupusas. No, ya no habían, es cierto. Sí, me aburren, pero al hambre no le aburren. El hambre sí no hay. No, es que uno con hambre topa lo que sea. El hambre ataca. Sí, si no miras a Chabelito cómo andaba en la mañana comiendo la comida y los chuchos, estaba... ¡Dios, acuérdate! Lo topó el hambre, Chabelo. Sí, no es vivo. Todos comen. Bye. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Sinvergüenza, sinvergüenza. ¡Abran el pozo! ¡No! ¡Ey! ¡Me siento robado! ¿Qué onda es ahí? ¿Me siento robado? ¡No! Pizza totalmente gratis. Alejandro, agarrás ahí en tu pedazo, güey. No, de pizza, de pizza. Es que vos llevas para otro lado. Es que este dentro es el mal pensado. ¡Ey! Hay pizza, pues. ¿Ahora sí, va? Hay hambre, pues. Este... Está agujita aquí el lugar. La verdad que sí me gusta. Está calientita. Está calientita. Recién hecha. Eso para aquí. ¿Y así está mejor? ¿Ya lo quieren ustedes? ¿Cómo? Ahí está. ¡Mmm! Si te has pintado el ojo, pues. Sí, ahí tiene que ver el carro que me... ¿Dónde llaman? ¿Dónde llaman? ¿Dónde llaman? Uy, yo guardé. ¡Ja! ¡Por ahí! ¿Dónde pególa aquí? Ahí está. ¿Ya no hay más para ellos, pues? ¿Viene aquí está una entera? No, la estamos comprando. ¿Ahí hay todavía, ve? Ahí está otra. Aquí está otra, ve. ¿Está entera? Ya se la policía quería llamar porque yo lo he golpeado. ¡Ajá! Fue un accidente. Lo golpeó que está moderado. Sí, fue un accidente que le pegó un codazo, dice. No, él iba en la bicicleta, pero... No, es que... Él anda como anda aquel también. No, pero es que fíjese que no es mentira, que no lo crean. Al que no lo crean, fíjese que no, yo golpeo un ando. Y esto fue una rama que me pasó acá y me acabó los ojos. Claro, fue un accidente. Fíjese que el tambo de gas, aunque no lo crean. Yo ya he llevado tambo de gas en bicicleta. Y se le echó un buluqueo en uno para un lado y para otro. Y bien raro porque el gas no es líquido. No que es aire. No que es aire. Pero si usted va, es como que lleve un cántaro a la mitad de agua. No, yo una vez llegué a un río de aquí donde me crié. Y me subí al caballo, pero me puse el cántaro de agua en el lomo. Y había que subir así bastante para arriba, ¿no? Y viene que le siga el caballo. Las patas así le siguen para una de otra. Y el caballo pegó un salto así. Y el cántaro me echó para atrás. ¿Y cómo lo detenía? Ya no lo detenía, ya. Bien feo. No, es que es feo, de verdad. Ahí se le echó un buluqueo a uno. Igual cuando uno va con el cántaro en la cabeza y enfocada en la cintura. Y un medio repalón de uno y el cántaro va para atrás. Sí, hasta ahora. ¿Por qué está a un lado del brazo? Cuando quiere agarrárselo, por la de uno solo cae el río. Bien desayunado, Riqui. ¿Qué más? Pues puro potasio a Miyagi. Potasio. Este Miyagi es otro rollo como cayó el domingo también, bau. No, pero es que mire, yo le voy a hacer un aprendizaje a este hipote. A enseñarles cómo que se tira uno de un carro. O sea, cómo se baja de un carro uno. Vos tenés que enseñarle. Es que el carro se detuvo. Ay, no, se tiró viendo por otro lado. Es que siempre se tira el de los carros viendo para allá. Ajá, él se tira así. Y obviamente el carro... No se tiró en brocado. Ajá. Mira cómo se fue de verdad. Pero es que tiene de que cuando él se tira el carro, no se tira detrás del carro siguiéndolo. Y no iba ni de duro, pero como el carro puede ir muy despacio. Pero si usted se tira y queda así, y se queda así, va a voltear el gato. Ajá. Y como nosotros hemos agarrado un vacil, de que cuando decimos, cuando vamos así con el viajero, le decimos, permítame, le decimos, ¡Ey, este! El que se baje de último paga. Y todos se tiran. El secreto para bajarse bien es abrazado, dos. A fin abrazado. La cuarta. Sí, para que amortigüe. Sí. Y a los gorditos hay que abrazar entonces. A César. No, estoy discriminando. Estoy discriminando. No, porque usted lleva buen colchoncito. No, ¿eh? La verdad está bien bonito aquí este lugar. ¿Y por qué a ustedes no les gusta vivir aquí? Así en realidad, ¿por qué no les ha gustado él? Cuéntale, a mí me encanta. A ella le gusta. A mí me encanta aquí, pero cuéntale. No, no, no. No, no. ¿Por qué el calor, el clima? No, no, no. No, 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 no. ¿Hace cuántos años o hace cuánto tiempo compraron esta casa? Como unos seis años. No, hombre, más. Unos diez. Hace diez años. ¿Antes la rentaban entonces? No. No la hemos rentado porque después tuviera más descuidado. No, de aquí. Aquí no es como allá que le piden tres mil dólares de... ¿De cómo se llama? De depósito. Porque allá en las casas de Estados Unidos uno cuando va a agarrar un apartamento o una casa o algo le piden. Depende de lo que sea, le piden un depósito de mil quinientos o dos mil. Depende de lo que uno agarre. Pero aquí si le dan algo a uno, es para que lo despedacen, le dijeron. Ajá. Ah, sí, es cierto. Es lo más que quiere pagar. Pero un ejemplo, una pregunta que le quiero hacer. Así honestamente, si esta casa, un ejemplo, si esta casa, por decir así, si yo le dijera a usted, réntemela para yo venir a hacer este... No para vivir aquí, sino para venir a hacer como en vivos o qué sé yo, algún evento aquí. Este... Pero que usted me cobrara la mensualidad como que yo estuviera viviendo aquí. ¿Cuánto me estuviera cobrando a mí por mes aquí? ¿Cuánto habría que pagar? ¿Más o menos? No exactamente. Bueno, yo creo que es unos cincuenta dólares. ¿O está muy bien? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta dólares o por cincuenta? Bueno, pues uno no sabe los precios de aquí, nosotros no sabemos. Pero una casa sí, está muy barata en cincuenta dólares. ¿Por qué nosotros no sabemos los precios de aquí? En realidad, en realidad, yo para mí está bien barato una casa en cincuenta dólares aquí. Aparte, mire, porque yo sé que uno tiene que pagar la luz y el agua, ¿verdad? Pero el agua para 2.90. ¿2 dólares con 90 centavos? ¿Cómo no lo supo que está bien? Sí, si la usa, pues la usa. Sí, pues sí. No te digo, pues así, es que sí, está bien. Para mí está bien. La luz sale en, no sé si, 4.90. 4.90. Por ahí como 4.90. Aquí lo piden no es tan caro. No salen tan caro, ¿verdad? ¿No es callado o cuesta? No, por cuál. Allá, no le salen a uno menos de... Es más, los 7 dólares no se quedan. ¿Hay o no hay agua? Los 7 dólares no se quedan. Bien feo, te está tronando el bucho, chavé. Sí, es más que un poco. Horrible. Con un rico coco. Yo voy a dejar pausa, si no, no me voy a hartar. Vaya, pues entonces ya vamos nosotros a terminar, a culminar lo que es este video. Ya venimos aquí a donde ella, doña, ¿cómo se llama usted? Doña Ángela y don... Rigoberto. Don Rigoberto. Vaya, pues entonces muchas gracias por habernos invitado a conocer aquí también su otra casa, porque es su otra casa, no es exactamente donde ustedes viven, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bonito es uno venir allá de Estados Unidos, cómo hubiera querido yo en mi antepasado ver avivado un poquito, pues, porque nunca vive, ¿verdad? Sí, y nunca va a vivir. No, es que es cierto, nunca viva uno así, hasta que le pasan buenas experiencias. De las experiencias ya fue. Aviva o sea, se viva uno, ¿no? Sí, acabar, una de dos, pero fíjese de que cuando uno ya, 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 ya vive un poquito más, ya, ya, Dios, los Dios es diferente con uno. De uno cuando está haciendo las maldades, nunca es bendecido. Sí, así es. Es que siempre, como dice, uno tiene a Dios en la mano, lo tiene todo. Dios puede que haya en la iglesia. Sí, sí, ahí ya lo ha comentado. Allá está todo allí. Y por eso no me tocó meterme al mal. Ahí vas teniendo un poquito más de cuidado con tu vocabulario. Y no vos preguntaste, pues, hasta la fecha le iba a venir. En abril viene, ¿verdad? Exacto, ya sabía. Pero no sabía, y le tocó que la penitencia y se ampara al mar. A mí me tocó, él lo adivinó. Ah, sí, vos adivinaste, este fue el que, oígalo. Hasta la fecha estaba abriendo el tunco. Le pregunto. Ahí tiene dos, un barro y una hembra. Sí. Pero tiene algo malo. Tal vez lo cago del pelo a yo. Tal vez le pago chichurri que te pegue una rastrada con el carro. Si este muchacho, si tal vez este muchacho estuviera solo, tal vez estuviera solo, no tuviera novia y no fuera tan como él. ¿Cómo se va a escuchar? Porque es un hombre mujeriego, pues. Es mujeriego. No, él no se compuso, lo compusieron. Lo compusieron. Pero si él fuera otra persona, yo hasta el número de teléfono no le diera. Si él es inteligente, vas a ver si le conviene la de aquí o la de aquí. Ah, pues sí, hay los papeles. ¿Querés papeles? Voy a buscar al baño. Ya está muy mejor para mí. ¿Cuál te conviene usted? Pues la de aquí o la de aquí? ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Qué es lo que te conviene? ¿Cuál te conviene más? ¿La del bote o la milla? ¿Hay que ver bien? Hay que ver bien, vaya. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes aquí. Nosotros vamos a ir yendo porque todavía tenemos que dejar unas vueltecitas. Nos vemos en otro video, en Aventuras con Marlene. Cuídense mucho y muchas gracias. Gracias por la pizza. Muchas gracias por la pizza.